Y estamos con el sorteo ahora del Master 2015 Categoría Avanzada. Zona de Oro, Cabeza de Serie, Jorge Tarachian. Zona de Plata, Cabeza de Serie, José Olívar. Vamos a mezclar los papelitos para proceder al armado de las zonas. Segundo jugador, Zona de Oro. César Nicasio. Segundo jugador, Zona de Plata. Diego Abate. Tercer jugador, Zona Oro. Marcelo Ferraro. Tercer jugador, Zona de Plata. Lautaro González. Cuarto jugador, Zona Oro. Brian Alfieri. Y último jugador, Zona de Plata. Federico Videberrigaín. Entonces las zonas quedaron. Zona de Oro, Jorge Tarachian. César Nicasio. Marcelo Ferraro. Brian Alfieri. Zona de Plata, José Olívar. Diego Abate. Lautaro González. Federico Videberrigaín. Muchas gracias. Gracias.